qué tal hola a todos este buenos días tardes o noches aquí tenemos un nuevo vídeo con un tema que esperemos que les les guste a todos verdad antes que nada bueno pues yo soy alejandro chávez y hoy tengo dos invitados si tenemos aquí este bueno no estoy seguro si si en la versión final salgan en este orden pero ahorita yo los estoy viendo de izquierda a derecha primero está rodrigo garcía que ya nos ha acompañado en otras ocasiones como está rodrigo bien bien gracias aquí listo para lo que sigue espero muy bien y ahora también nos acompaña a ricardo esparza que también le encantan estos temas de historias antiguas y muy seguido tiene este conocimientos que aportar como está ricardo hola muy bien muchas gracias por la invitación para todos buenas noches bueno primero de qué vamos a hablar verdad vamos a hablar de los tecuexes y que digan qué es eso ah pues este no no se vayan como dirían en la tele no le cambien y se van a enterar y les comentamos que los tecuexes era una de las no sé si decir pueblos el etnias o pueblos indígenas que habitaban por aquí en jalisco antes de que llegaran los españoles no y también cuando llegaron de hecho con ellos este batallaron y bueno pues allá allá vamos y aquí dice que los tecuexes fueron un grupo étnico pertenecientes a los denominados chichimecas ahora aquí voy a hacer un paréntesis no y esto es totalmente personal lo que voy a comentar este a lo mejor me equivoco pero yo creo que no este cuando estudian un poquito de historia mexicana y hablan de los chichimecas los que inventaron o usaban ese nombre de chichimecas según yo eran los aztecas o mexicas no o mechicas y eso me recuerda a mí cuando en en europa en la historia por allá cuando los romanos hablaban de los bárbaros si quienes eran los bárbaros allá a los bárbaros eran los pueblos que estaban fuera del dominio romano que no eran romanos no que no eran ni romanos ni pueblos conquistados entonces allá este pues hay muchos pueblos no por ejemplo este inglaterra pues eran los bárbaros no aunque así les decían a todos los que no no eran romanos o conquistados entonces a mí se me figura que acá es la misma cosa no como algo parecido como que los aztecas o mechicas todos los que estaban más allá de su dominio a son los chichimecas no por decir los los forasteros allá la 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 bola de pueblos que son nuestros enemigos o no hemos conquistado y aquí dice que habitaban el noreste y centro del estado de jalisco más adelante tengo un mapita y dice que la gran meseta alteña o sea lo que hoy conocemos como los altos de jalisco no por allá donde hay mucha gente huera y de ojo verde y azul comparado con otros lugares de la república tampoco vayan a pensar que llegan a alemania no pero si se ve rasgos por ahí este huevos no y dice que hablaban la lengua del tronco lingüístico puto azteca o sea que para los que no entendemos esos términos que era alguna variación del náhuatl no o así lo así lo entiendo yo se entendían si aunque eran enemigos se entendían de alguna manera los pueblos que vivían digamos en el norte en jalisco los mexicas e incluso los purépechas no más conocidos por los tarascos este aquí aquí en el siguiente mapa este ya tiene como un zoom por acá está lo que actualmente conocemos como guadalajara tlaquepaque tonalá tlajomulco por allá está tequila y acá está cocula luego sacualco más o menos para los que viven en jalisco ya se ubicaron los que no al ratito este me voy a google earth para que lo ubiquen y acá está tepatitlán no tepatitlán jalostotitlán yahuaylica y eso es del norte no yo cuando estaba chico a mí se me figuraba que de tepatitlán para arriba eran los altos de jalisco a lo mejor comienza desde zapotlanejo no sé y bueno por ahí este habitaban los tecuexes no acá en la siguiente lámina está una escultura que debe de estar en algún lugar de tonalá que no ubico que se supone que es el monumento a sigualpili que era la reina de tonalá o tonayan este cuando que cuando llegaron los españoles pues ella era digamos que era el pueblo que gobernaba a los otros pueblos y para mi sorpresa con esta investigación para este vídeo me entero que ella precisamente era del pueblo tecuexe y yo dije a caray entonces los tonaltecas eran tecuexes pues con esa idea me quedé no y luego investigaré dónde está esa foto la tomé de internet pero se ve muy bonita muy estilizada como para luego ir a tomarle una foto no antes de ese monumento que estamos viendo existía este que creo que ya no está creo que lo tumbaron y pero este fue el antiguo monumento a sigualpili que estaba por ahí en el cerro de la reina verdad un lugar de tonalá donde se supone que ahí estaba su su pues su edificio no no sé si decir su su castillo porque a lo mejor no era castillo pero a estas alturas como prácticamente no que no quedó nada pues no sabemos si era basamento medio pirámide o que no pero el reino ahí donde residía ella y este monumento era el antiguo lo quitaron y pusieron el otro aquí tenemos otro otro monumento que también lo bajé de internet supongo que debe de estar en tonalá pero no no estoy seguro porque los tecuexes como vamos a ver en las siguientes láminas habitaron diferentes pueblos no sólo guadalajara y este que está aquí representado obviamente es como cuando vemos a imágenes de morelos no de hidalgo que dice seguro así no era pero bueno en honor a la historia aquí lo ponen pues fuerte verdad este guapo y todo y se supone que este era tenamaxtle o tenamaxtli si me equivoco en el nombre luego me corrigen y quién era ese ah pues resulta que los tecuexes eran de los de las de los pueblos que había eran de los guerreros aparte de que eran los que dominaban digamos tonalá eran los principales guerreros entonces este fue un guerrero que le dio mucha guerra a los españoles y que de hecho si la nueva galicia no hubieran pedido refuerzos a la nueva españa para que viniera el rey creo que como con 50 mil indígenas más a lo mejor no les hubieran ganado y este guerrero fue tan temido y a lo mejor tan respetado que no lo mataron lo capturaron prisionero y se lo llevaron a españa y por allá supuestamente le hicieron un juicio y ahí le pierdo la huella de qué pasó con él no prometido que más adelante en otro vídeo este comentó qué pasó a menos que aquí mis compañeros sepan algo de la historia pero está interesante que tanto la reina que de alguna manera fue este sometida por decirlo así como este guerrero no los no los mataron si hicieron matazón de otros no este de guerras y todo pero a estos dos que se conservan sus nombres no no los mataron por leí en algún lado pero ya no lo encontré para este vídeo que los hijos de la reina este cuando los rebautizaron les pusieron el apellido palacios y así como rememorando que era de la nobleza entonces si tú tienes muchas generaciones viviendo en guadalajara y tienes el apellido palacio en una de esas o palacios en una de esas capaz que eres descendiente de la reina sigualpili ok por acá está otra estatua también de de este tenamaxtli o tenamaxtle y este esta estatua está actualmente atrás del teatro de gollado por ahí por ese rumbo antes estaba en otro lado en cerca de la zona metropolitana no recuerdo dónde pero luego lo cambiaron lo pusieron para acá porque ahí pues es zona de mucho turismo y se supone que por ahí se fundó guadalajara no más para allá está beatriz creo que hernández no que se supone que fue la que dijo pues de aquí ya no nos movemos no este es mi gallo y háganle como quieran o algo así y entonces pues también ahí pusieron ahora a tenamaxtli no ya con con sentido más más nacional no de recuperemos las raíces y qué bueno porque yo la verdad no había escuchado nada de él y con esto esto que tuve que investigar un poquito resulta que es de los tecuexes y resulta que era de los de los bravos no era como el el rambo tecuexe este y pues ahí está su monumento no recordándolo capaz de que se murió de viejo en españa y allá tiene descendientes uno nunca sabe bueno aquí dice que se organizaron en varios señoríos o reinos independientes entre sí este y que eran gobernados por monarcas pertenecientes a linajes o sea en lugar de ser digamos como un solo reino los tecuexes eran como pequeños reinos que cuando les convenía se unían a la guerra y cuando no pues comerciaban y se la llevaban tranquilos no tenían sus jefes o tlatoanis y dice que antes de la llegada de los españoles tenían 10 señoríos o sea como 10 pueblos o ciudades este y dos reinos no sé qué diferencia haya entre señoríos y reinos aunque es el tamaño no sé qué es más grande si el reino o el señorío dice que su territorio colindaba al norte con los cascanes que ya de ellos tendremos que investigar en las próximas ediciones al noreste con los huachichiles igual nada más conozco el nombre pero vamos a investigar y al este con los guamares ese ni lo había escuchado no al sur con los purépechas o tarascos no o sea con michoacán bien bueno en cuanto a los señoríos aquí dice que estuvieron en coyuntla que es lo que hoy conocemos como zapotlanejo en mi tic y jalostotitlán con x que hoy es lo que conocemos como jalostotitlán agua hualcán que es lo que conocemos hoy como yahualica en tacotlán y isclahuacán y acatí que hoy es acatí que en texpatitlán que hoy pues este patitlán le quitaron la c a la hora de la pronunciación y en mezquititlán y poncitlán que hoy sería como la zona por allá de chapala zapotlán del rey y poncitlán y dicen que había dos reinos el de coinán que hoy es tototlán y el de tonayan o tonalá no que sería el principal además de estos yo leí pero ya no encontré el artículo para ponerlo acá que también estaban en tequila bueno si me voy rápidamente acá google earth le voy a decir que busque le pique al que no eran le voy a decir que busque tequila jalisco y a partir de ahí nos movemos rápidamente para que vean dónde están esos pueblos y abarcaban desde tequila hasta tepatitlán y otros pueblos entonces si estaban ubicados en una buena parte no de los que sobrevivieron algunos de los indígenas seguramente son descendientes de ellos aunque ellos como pueblo este pues ya ya no existen no se diluyeron se perdieron este como siempre mataron a los hombres verdad se quedaron con las mujeres y entonces pues ya no existe como pueblo hay otros que todavía existen como los huirrarica no los huicholes pero estos ya no ahí está jalisco ahora nos acercamos por ahí se ve chapala espero que ponga por ahí algunos nombres pero si no los pone bueno aquí está la zona metropolitana de guadalajara aunque ya aquí está tequila entonces por aquí había tecuexes este supuestamente por aquí en algún lugar de tecistán también en cuquillo en tepatitlán en este yagualica jalostotitlán si entonces toda esta parte de los altos una parte de guadalajara este zapotlanejo tonalá dónde está tonalá bueno por ahí está aquí en algún lado por ahí por donde dice tototlán por ahí en algún lado bueno tonalá debe estar por acá entonces más o menos esa era la zona no bueno este para terminar aquí con esto la foto de la derecha supuestamente fue de los últimos este tecuexes y ya los vemos los cabello largo verdad rasgos este indígenas pero ahí ya se ven casi como más civilizados en la parte de la izquierda esto esto se lo van a encontrar en muchos lados es de la guerra del mixtón y aquí están los españoles chicas y otros lados contra este principalmente los tecuexes esos que ven de que tienen este los los ojos que se los pintaban con algo negro este son los tecuexes y entonces es muy interesante que ellos para vida normal y para la guerra de algún lado sacaban color negro y se tenían una línea que les cubría los párpados de lado a lado en la oreja no entonces yo en algunas películas he visto este indígenas así pero más relacionados con el norte con eeuu y yo no sabía que por acá tan cercas de de mi pueblo no estaba esta tribu y que se pintaba así bien aquí este están algunas lanzas y herramientas supuestamente usadas por los tecuexes supuestamente eran buenísimos para el arco la flecha el no me acuerdo cómo se llama la la espada este que se usaba de obsidiana no el que parecía un garrote que tenía filo por un lado y por el otro y también usaban la onda y así como david mató a goliad etcétera esta foto de acá me la encontré donde decía construcción tecuexe pero tengo mis dudas pero bueno algo así porque tengo mis dudas porque yo veo eso y digo a caray que no es el xte pt entonces bueno ahí está no y por acá está una danza de años anteriores que se hacía por ahí supuestamente cerca del istepete y pues listo también me encontré un recorte que hay una persona de tepatitlán de la cual no tengo el nombre que sacó este libro que habrá que buscarlo por parte del ayuntamiento y que se llama un pueblo de raíz tecuexe y supuestamente habla de tepatitlán bueno pues hasta ahí está digamos como pequeña investigación y ahora sí me regreso acá con nuestros invitados y pues adelante que nos cuenta rodrigo ok bueno varios comentarios pero este igual con toda la libertad de interrumpirme cuando se les ocurra algo porque luego se me van las ideas y a ustedes también así que no es la edad es de repente tanta información ok la primera situación es que los chichimecas o la gente perro porque así les decían despectivamente eran los habitantes de las zonas del semidesierto o sea por arriba de otra vez del trópico de cáncer y donde ya la vegetación es escasa es semidesierto o sea si tenemos desiertos pero no son de la misma forma como el desierto de arabia salvo en algunos lugares como el desierto del altar en sonora no pero bueno de ahí en más pues nos encontramos por ahí con cactus con un montón de plantas endémicas con una vegetación básica con una fauna básica la cuestión es que la mesoamérica lo que queda por debajo del trópico de cáncer es selvático o de menos tiene más recursos por lo tanto se podían juntar grandes cantidades de personas en civilizaciones son grupos o en ciudades o como les quieras llamar por lo tanto pues allá te vas a encontrar este construcciones enormes gigantes como las pirámides de teotihuacán como todas las mayas como todas las que dejaron un montón de grupos entonces acá obviamente el que el agua estuviera restringida que la siembra fuera de temporal que los recursos naturales estuvieran más este menos disponibles hacía que los grupos humanos fueran más pequeños entonces eso obligaba a la gente a estarse moviendo o sea de alguna manera a ver ya llegué a alguna zona y me asenté en ella y ya me acabé los recursos pues me muevo al cerro vecino o a una zona donde encontramos en más situación por eso les decían gente perro por eso les decían chichimecas porque no se quedaban en un solo lugar viajaban y se movían de acuerdo a la temporada del año o se movían de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales cosa que hacían obviamente para sobrevivir eso les ayudó a la hora de que llegaron los españoles porque no eran un solo frente unificado como ya lo hemos mencionado este para enfrentar a los españoles o sea eran diferentes ciudades estado cada una de ellas su propio ejército todas ellas eran señorías que de alguna manera estaban peleados por los recursos naturales probablemente y por la riqueza pero de que alguna manera pues eran de la misma familia sí y bueno a qué familia se refieren no sabemos a lo que se sabe es que se les dice náhuatl o la familia náhuatl o náhuatlaca y eso se refiere al idioma que platicaban ellos tenían un idioma y obviamente ese idioma generaba dependiendo de la región diferentes dialectos o regionalismos sí bueno en jalisco propiamente dicho convivían varias comunidades náhuatlacas o varias comunidades de este tipo entre los más representativos estaban obviamente los tecuexes estaban los cascanes estaban los cocas si puedes decir de haber tenemos un área delimitada es porque de alguna manera como marvin el marciano en las caricaturas de box bondi decían de aquí para allá esto es mío y si no estás de acuerdo vamos a hacer una pelea y hay el que gane se queda con el territorio no pero en general podríamos decir que los cocas estaban por acá por el lado del sur por el lado de del lago de chapala por ahí la zona de la de la riviera de chapala este los cascanes pues al norte y los este tecuexes también al norte porque bueno porque sencillamente era la zona más habitable o estaban ahí era lo que estaban acostumbrados era la zona que podían manejar entonces los cascanes y los tecuexes pues convivían los cascanes más bien por el lado de lo que ahora es aguas calientes pero bueno acá estaban los tecuexes más instalados efectivamente el reino de tonalá pertenecía a los tecuexes a tonallán pertenecía a los tecuexes y por lo tanto es igual pili al llegado a los españoles como el señoría un más grande de la región pues este dice a ver tengo dos alternativas llegan con un ejército bastante numeroso este los dejo pasar y los hago mis invitados o me peleo con ellos y muy sabiamente dice pues los dejo pasar y vamos viendo qué quieren no y bueno ya por ahí en la historia de guadalajara podemos hablar de cuatro fundaciones una de ellas fue si no me acuerdo mal la tercera no la segunda la segunda fundación es después de haber estado de visita por ahí el reino tonallán se va en otro lado y no les funcionó y luego se regresan a tonallán diciendo pues aquí está más más fácil vivir porque ya está construido pues ya lo tenemos organizado entonces bueno ahora hasta dónde abarcaba pues literalmente lo que tú estás mencionando en la pirámide que mostraste si fuera el liste pt si te acuerdas bien cuando fuimos ahora sí que recargan tú y yo allá a tala nos platicaban que tala era uno de los señoríos o uno de los elementos o parte de lo que vendría a ser el reino de tonalá entonces bueno el liste pt está a la mitad del camino moraleja era parte del centro ceremonial que te permitía pasar por ahí bla 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 no ahora porque no construyeron grandes pirámides si si construyeron grandes pirámides pero no grandes comparadas con lo que de alguna manera conocemos por allá del centro del país o del sureste con ellos construían normalmente en las cimas de las montañas o sea en la parte alta de la montaña para normalmente cuestiones religiosas un ejemplo de ello podría ser aunque no corresponde a la cultura podría ser lo que tenemos en huachimontones no no está en la parte de abajo que es la parte fértil que la parte habitable que la parte está en la parte de arriba porque entre más arriba estás más cerca de dios estás no de alguna manera y si hablamos que huachimontones era el de los principales dejecate el viento pues donde lo vas a notar pues allá arriba no este ahora en lo de la familia auto azteca los aztecas tienen una historia muy parecida a la que nos enseñaron que tienen los judíos igual con perdón de una y otra no son una situación donde viven este donde no están a gusto porque están sojuzgados y de repente emprenden bajo la inspiración divina divina en este caso de huachimontosli que vendría a ser el dios de la guerra este y se mueven hacia otro lugar con la idea de encontrar una tierra prometida igual mis clases de catecismo de la primaria no digo de eso se trataba nada más que le cambiamos de nombre ya no son aztecas son judíos y curiosamente también se dividieron tentativamente en 12 tribus así como que órale otro otro parecido la cuestión es que si todos hablaban del mismo idioma todos provenían más o menos del mismo lugar o cercano por lo menos entonces podrían decir que somos primos es como irnos de visita a guatemala al salvador a colombia o a chile o argentina y pues hablamos español como ellos no bueno si hablamos español no como ellos pero si hablamos y si ahora sí como dijeran los de los de consuman monterrey somos primos no digo no más que este no no pase lo que luego dicen que hacen allá pero bueno la cuestión en este caso es que todos eran primos todos eran conocidos es el señor del reino de aquí del señoría de aquí era conocido del señor del reino de allá que fue lo que provocó las dificultades con los españoles en la guerra del mixtón porque iban y se refugiaban en una ciudad en un cerro en una situación la defundían hasta que ya no podían y luego iban se refugiaban a otra en vez de hacerles frente de una sola vez y acabar con ellos o que fueran acabados aquí no era era prácticamente una guerra de guerrillas eran diferentes bastiones que tenían que defender y que les costaba mucho trabajo si a eso le agregas que no había mucha agua y si eso le agregas que no tenía muchos recursos pues los españoles batallaron para fundar guadalajara y para poder pacificar a la zona porque apenas habías pacificado uno ya te estaba alborotando el otro ahora más allá de esa situación en la la estatua de sigualpili que mencionaste al principio en la plaza del centro de tonala ahí está incluso ahí se ve en la foto en el tianguis verdad todavía está este la otra la del cerro de la reina no tengo no conozco el cerro de la reina algún día tendré que ir este y la de tenamax de nueva no la he visto no me fijado ok me iré a fijar no sé por lo pronto es lo que que tendría que comentar a ver qué más sale eso muy bien tú que dices ricardo tienes algún comentario o alguna pregunta sí bueno hay hay varias cosas que que me llaman la atención y que bueno ya complementadas con lo que comenta rodrigo y lo que has comentado tú también de tenamax de este cuate que se supone que es el rey de de los tecueces si es correcto que también lo llaman el señor de nochistlán por lo que he visto y que y que de alguna manera se manifiesta según el cronista de tepatitlán como uno de los guerreros y que me hace una incongruencia porque si son guerreros y los tecueces son muy crueles por como lo mencionan que son sanguinarios incluso llegan a decir en algunas de las historias que que yo creo que más bien era como la la pose digo habría que haber estado en ese momento para saber qué tan fieros eran realmente porque porque mencionan mucho el tema bueno por lo menos en lo que yo escuché y investigué se menciona que en el 1541 llegaron a esa zona de del norte si lo que ahora son los altos de jalisco entonces ahí se menciona que llegaron y que encontraron a esta a esta ahora sí que que esta comarca este reino con este señor y que los vieron como unos guerreros fieros entonces no sé si por número no se quisieron enfrentar a ellos llegaron a un diálogo y que al final de cuenta también cabe mencionar que la gente que venía de que eran andaluces que que después era gente que que no venía porque quería venir sino que porque no les quedaba de otra era gente eran bandidos en españa que dijeron órale ustedes van para allá y van a ir a conquistar no van a ir a hacer una conquista de tierras para para la nueva españa para españa y que de alguna manera pues venían de venían con esa postura de no querer estar aquí y pues tampoco querían perder la vida entonces pues al ver a gente que no se iba a dejar aún a pesar de que traían armas con gran ventaja si en cuanto a aquellos traían ya armas de fuego y estos traían pues sus lanzas sus sus este hachas lo que mencionabas con la piedra está al final una hacha pues al final hicieron un convenio por así decirlo se se comunicaron de alguna manera y en vez de enfrentarse a ellos pues estos cuates los guiaron los guiaron y los llevaron hacia el rumbo de zacatecas y por ahí le dijeron sabes que de aquí para allá pues dale y si quieres empezar a conquistar pues ahí te dejamos no entonces ellos crearon ese paso como libre por la zona de tepatitlán pero me llama la atención porque se menciona que eran unos guerreros no y después hay un hay un estudio o hay una un ensayo de los derechos humanos de la comisión de derechos humanos donde se habla de del rey de los tecuexes el señor de muchistlán y que y que se llama el el temaxli el comienzo de una lucha sin concluir entonces está muy interesante por si alguien lo quiere leer está está disponible ahí en el en el consejo estatal de derechos humanos y y también es un documento muy muy pequeño muy sencillo como de 15 20 páginas algo así y que y que habla toda que ahí donde me produce la la incongruencia no porque si eran tan fieros tan tan sanguinarios como de repente este hombre se convierte en uno de los primeros defensores de los derechos humanos no según según esta comisión entonces ahí pues bueno habrá que estudiarle más a fondo para entender el por qué llegaron a esa conclusión estos dos estas dos personas que hicieron esa esa investigación y este documento si por otra parte bueno ya mucho lo mencionaron ustedes pero pero bueno básicamente mi mi aportación va en ese sentido y y que y que se me hace muy interesante no que sea un pueblo guerrero que al final no lograron enfrentarse sino que al final esta gente que venía no no este digamos no con voluntad propia sino que al final dijo ah pues yo me voy a establecer aquí no me gustó tanto el lugar que al final se establecen y por eso hay tanta gente blanca de ojo azul este en estas regiones no de los altos porque al final pues llegaron se quedaron y y permanecieron ahí hicieron vida y pues hasta la fecha no ahí siguen permaneciendo este como parte ya de de los del pueblo mexicano si también está la otra parte donde también quien esté interesado en las crónicas de narnia y con las crónicas de de los altos y de los tecuexes me encontré por aquí les comparto el nombre de la persona el cronista de tepatitlán que habla mucho también de de esas historias de los tecuexes porque pues finalmente ellos son originarios o toda su su población es tiene orígenes también en ellos y el señor se llama francisco gallegos franco también pueden este tener ahí una una búsqueda de de referencia con él y bueno es así como como lo que podría compartir de momento no ya creo que bastante información ya salió y para no hacer más este confuso lo que ya se dijo de manera clara creo que esa parte es donde me gustaría nada más aportar en el tema de que existe un documento referente a a los principios de los derechos humanos que que se contrapone contra la violencia que había por ser guerreros no por por defender territorios entonces digo bueno cuál será la la verdad referente a eso o no sé ni ustedes no sé cómo lo lo vean pero a mí sí me llama mucho la atención no de que digan que es un pueblo sanguinario guerrero y que y que tengan un representante sobre la defensa de los derechos humanos no y que incluso lo hayan llevado porque mencionaba rodrigo bueno mencionaron que se que se lo llevaron a juzgar españa no y acá es como que lo llevaron de representación como para hacer temas mediáticos no decir oye pues cuando fuego una es como un doble discurso pues yo lo veo de esa forma no habrá habrá que hacer una investigación más de fondo para saber si verdaderamente fue a ser enjuiciado o fue para o ya se tenía la facultad como para generar un diálogo de ir a decir oye pues vengo para defender a mi pueblo no a defender los derechos de mi pueblo y que no los puedan este invadir no sé está está muy curiosa esa esa parte de la historia sí pues pues sí digo voy a investigar un poquito más de tanamaxli yo lo que he escuchado pero ahorita no tengo así en la mano de que en esta página algo leí de que hay siempre esa doble moral no este y ahorita no no este no nos vamos a brincar otros temas pero pero pues ahí va es como cuando este estados unidos no dice que este defiende el mundo libre pero va y luego ya se guerra a otros no entonces dices oye de qué se trata en aquellos tiempos yo alguna vez leí que incluso los reyes de españa este prohibieron la esclavitud en méxico a nivel ley pero que acá los virreyes y los que vinieron hicieron otra cosa entonces dices será cierto o será que nada más lo aprobaron en papel como muchas cosas que se aprueban ahora en méxico verdad y no se aplican este todos pudo haber pasado eso no de que los reyes decían una cosa y acá se despacharon por otro lado o puede ser que haya sido esa doble moral pero si este el hecho de que alguien también también se me hace curioso que dices bueno si era guerrero porque no lo mataron no por ejemplo de los conquistadores este si no me equivoco había unos supuestamente muy bravo no que pedro de alvarado allá este en méxico y cuando vino acá acá lo mataron en una batalla entonces lo que no hicieron los mechicas lo hicieron los tecuexes no de hecho había una barrera como contención antes de que vinieran los españoles que porque los tecuexes o los pueblos de acá no tuvieron problemas digamos su enfrentamiento con los mechicas a porque tenían una barrera que son los purépechas que también eran bravísimos para el pleito tan bravos que los mechicas nunca los pudieron conquistar no siempre eran batallas a veces ganaba uno a veces el otro pero nunca los pudieron someter en este entonces nos servía como de barrera de contención para que no vinieran los mexicas pero también en jalisco este una una vez que yo sepa a lo mejor fueron más también había guerras entre los purépechas y los pueblos de acá seguramente algunos eran los tecuexes y también a veces venían y nos hacían retroceder un poquito por ahí por el rumbo de chapala pero luego se juntaban otra vez los pueblos y llegaban a recuperar y otra vez empujaban a los purépechas entonces también en jalisco pues no no cantaban más las rancheras no en aquel tiempo como la canción esa o el dicho de que dicen no jalisco no pierde y cuando pierde arrebata no pero entonces yo quiero pensar pero dudándolo de que precisamente como era un enemigo muy fuerte este los los reyes escucharon hablar de él y que dijeron a lo mejor sabes que no lo mates tráemelo para acá no captúralo porque si no lo hubieran matado acá tranquilamente como a tantos y pienso que por ahí por ahí va la la cosa de la historia y que después se lo llevaron y que ya estando por allá yo quiero pensar que por allá de alguna manera a lo mejor era medio listillo aprendió algo de español o hubo alguien que pudiera traducir y que a lo mejor expresando este lo que él sabía o lo que él sentía pues algo tuvo que haber tenido de interesante para la corona española para que no lo mataran no y entonces pues él fue a ya ya que no lo mataron dijo bueno pues voy a abogar por mi gente no porque nos están quitando tierras porque esto porque aquello yo creo que por ahí va la bala no pero pues ya investigaremos no sé si ahí rodrigo tenga algún comentario pues el de siempre no la historia la hacen los vencedores y bueno los españoles eran buenos para juzgar a los demás pero no tomarse en ellos en cuenta en el sistema medieval europeo que ellos traían de tradición si alguien cometía un delito se le juzgaba y se le torturaba y se le mataba acá el delito la determinación del delito el juicio lo hacía directamente el rey tenamax le este concierto era era el que gobernaba cierta zona en ciertos lugares o sea lo hacía todo de un jalón o sea de haber yo ahorita te caché ahorita te juzgo ahorita te de pelo lo mismo decían los los norteamericanos los ingleses de los pieles rojas que crueles que salvajes les cortan la cabellera a las personas mire yo yo me salvaría este la la cuestión en este caso pues es que era su costumbre y su tradición para demostrar que realmente habían sido buenos guerreros y que tenían ahí su trofeo pero pues que hacían los ingleses pues mataban con un balazo y ellos no siquiera se acercaban para decir a ver desde aquí ahora voy de nuevo no es lo mismo ir a salir a luchar en campo abierto como estaban acostumbrados en europa este salir a un claro y defenderte ahí una barrera de escudos contra otra barrera de escudos un ejército contra otro ejército yo a la hora que veía las crónicas de las guerras en europa decía los que tontos para qué se paran ahí frente a los enemigos y los otros también trae rifles no acá no acá es asalto de piedra súbete al cerro y desde aquí que me vas a hacer con tus con tus balitas pues nada porque estoy detrás de una piedra no en cambio yo en la parte superior desde arriba te tiro flechas y te puedo pegar dijiste muy bien pedro de alvarado dijo le vamos a ganar rápidamente esos gatillos ya gatillos por eso llama la guerra del mixtón porque pensaban que eran puros gatos salvajes monteses y no pudieron con ellos si entonces bueno eso de la crueldad en la guerra siempre hay crueldad nada más que pues como ellos ganaron dijeron nosotros eran inhumanos también decían de todas las poblaciones de acá de indígenas en méxico todas las que se encontraron que éramos ignorantes porque este como se llama no sabíamos leer y no sabíamos escribir vivo los mayas estaban al nivel de una civilización actual o mejor porque además de todo no dañaban el medio ambiente sí entonces así como que atrasados quién es pero bueno la guerra la hacen los que ganan sí correcto no pues muy bien pues muy bien creo que ya tiene más sentido eso sí sí pues ya ya sale más interesante lo único que me llevó la atención es que entonces este nada más le fue el pocajontas de por acá sí ándale y fue pocajontas este nada más que en lugar de mujer pues era hombre no hay hay mención bueno he tenido referencia mención de tres guerreros así muy muy específicos a los que los españoles les tenían miedo y un brujo este no me acuerdo de los nombres pero era un mexica que lucharon y que obviamente luego lo tuvieron que este juntar con su ejército porque no le podían ganar o sea en combate cuerpo a cuerpo no le podían ganar un tlaxcalteca y este tenemaxle y del brujo también que le tenían miedo hasta los obispos qué tal o sea era era el el merlín americano no pues en ese en esos ámbitos era el mero mero igual no me sé los nombres tendría que buscarlos pero si hay referencias de ellos pues muy interesante pues ya investigaremos y bueno pues ahora sí que les este pedimos a los que nos están escuchando verdad que si alguno de ellos tiene más conocimiento o algo que reafirme lo que dijimos aquí pues que lo escriban por ahí abajo no y si alguien tiene algo que lo que lo refute también o que lo complemente pues también que lo escriba por ahí abajo porque la idea es este compartir conocimiento y aprender más entre todos yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando no sé un 80 por ciento a lo mejor ni siquiera habían escuchado la palabra te cuexes no dices que es eso será un animalito así como un zorrillo una mofeta pues si suena así medio raro pues no resulta que es un pueblo indígena que de alguna manera entre otros porque luego vamos a ver que había muchos pueblos indígenas aquí este que pues son antecesores digo los que quedamos pues somos un revoltijo no entre los pueblos que había indígenas los españoles que llegaron los gallegos verdad por eso se llamaba nueva galicia y tanto que nos reímos en los chistes no de que hay que uno de gallegos y este resulta que pues algo hay también ahí en la herencia y luego vinieron los franceses y pues un show no también ahí entonces bueno pues vamos aprendiendo entre todos y pues les agradecemos no que nos hayan acompañado aquí el programa este pues este si les gustó compártanlo denle me gusta y vamos aprendiendo más entre todos y ya después veremos en otros programas también hablaremos de los otros pueblos no para que los conozcamos lo platiquemos sea algo de comentar y no nos quedemos con la duda cuando te preguntan oye pues allá en méxico en la ciudad de méxico estaban los mexicas y en jalisco que no pues en jalisco nada no como que nada no acá también tenemos toda una historia de cientos y miles de años este a lo mejor vivimos hasta cosas este guardando las proporciones pero nuestras historias como como los griegos no como los romanos y quitándole la magia pues como el señor de los anillos no había alianzas había traiciones este había de todo bien pues muchas gracias no sé si quieran decir unas últimas palabras y que que visiten si visitas rodrigo diles en el vídeo que habla de la fundación de guadalajara este ahí se toman algunos de los temas que mencionábamos de la fundación aquí allá y allá y bueno menciona la fundación en ochislán menciona la porque no se quedaron allá porque dijeron no no ahí muere el clima no está para quedarnos y bueno efectivamente batallaron bastante en encontrarse y bueno que regresan a tonalá y luego se van a juchitán si no me acuerdo ya la cuarta fundación que es ya acá en lo que conocemos como guadalajara en canal de si visitas respecto a esta información para que lo visiten precisamente si visitas en youtube si y por acá este recado no sé si tenga relación pero tú por ahí estabas sacando o por sacar una una revista no que de repente tiene que ver con un edificios antiguos de guadalajara aunque no se vaya tan atrás como 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 estos pueblos este pero si quieres comentar algo pues adelante sí claro de hecho próximamente ya liberó el sitio de arterias de la ciudad también está ahí la el canal en youtube y próximamente sale arterias de la ciudad punto com punto mx para que la busquen próximamente ahí está también para que la visiten y aprendan también de guadalajara en otras etapas y desde otro punto de vista muy interesante bueno pues este nos despedimos gracias a todos y también si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieren que toquemos pues adelante nos lo escriben y con gusto lo atendemos y si no bueno pues nosotros tenemos una larga lista de temas no que hay que saber dejar listo ok muchas gracias a todos hasta luego buenas noches buenas noches no 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 ¡Santa!